Bienvenido, Padre, aquí en Pago, en el grupo de la diócesis de Yopante. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, muy gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Querido hermano, para mí es una inmensa alegría poder estar compartiendo con todos ustedes. Pues Dios me da esta gracia. Ustedes saben que es un gran regalo, un sacerdote, poder compartir con otros hermanos sacerdotes. Pero yo no quiero perder mucho el tiempo, sino un mensajito cortico, que pueda, no sé, señor, ¿cuánto tiempo me da? Si hay, si hay, yo, yo voy a aprovechar, si alguno tiene la Biblia en el celular, que me ayude aquí un momentico para compartir. Y como somos sacerdotes, pues eso es, no podemos dejar a un lado la tarea de la misión que Dios nos ha encomentado. Fíjense lo que dice San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que la gente nos debe tener a nosotros como administradores de los dones, las gracias de Dios. Esos somos nosotros los sacerdotes. Nosotros no somos otra cosa. Administradores de qué? De los misterios de Dios. De los misterios de Dios. Si pensamos esto en la balanza, nos damos cuenta que entonces nosotros no somos cualquier cosa. Somos sacerdotes de Dios Altísimo. Administramos los misterios. Son misterios, por tanto nunca los vamos a entender, son misterios. Pero Dios ha querido colocar esos misterios en nuestras manos. Y nosotros los administramos. Pero escuchen lo que viene, padres. Escuchen. Ahora bien. Ahora bien. Ya sabemos que Dios no es el regalo. Pero ahora bien. O sea, mire lo que nos conlleva. Lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Bárbaro. Bárbaro. Es un lujo ser administrado. Ser sacerdote de Dios Altísimo es un lujo. Es un caché. Es una dignidad. Ahora, claro, administramos los misterios del reino, padres. No les dice nada de eso. Ahora, de un administrador, lo que a Dios le importa es que sean fieles. Ahora, pero fieles a qué? A la gracia que se le ha concedido, listo. A la misión que se nos ha encomendado, listo. Aquí no, ciertamente, que también tenemos que ser fieles en otra cosa. Pero tenemos que ser fieles a la gracia que Dios nos dio. Y cuál es la gracia especial que Dios nos dio. Ese es un detalle, por ejemplo, San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nos dice uno de los detalles especiales de la gracia que Dios nos dio y que somos administradores. Lo van a escuchar de San Pedro. Y después lo miramos de San Marcos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Allí nos va a mostrar, San Pedro, qué clase de misterios administramos nosotros. Somos administradores de la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y verán ustedes, entonces, el compromiso que tenemos nosotros como sacerdotes, administradores de los misterios del reino. A ver, si alguno lo encuentra por ahí. Cuatro, diez. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. Ya sabemos, una gracia es un regalo, pero que cada quien lo ponga al servicio. Vamos a ver qué gracia especial. Como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Como administradores buenos de las diversas gracias de Dios. En especial, una gracia. La primera gracia que pone San Pedro. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Bárbaro. Bárbaro. Según San Pedro, dentro de las gracias que Dios nos da de los misterios del reino, que tenemos que ser administradores. Pero ojo, lo que se pide de un administrador es que sea fiel. Y aquí dice San Pedro que la primera es la gracia de administrar la palabra de Dios. Y tenemos que ser fiel. Lo que se pide es que seamos fieles. Vamos, recordemos a San Marcos capítulo 3, versículo 13. Que ustedes ya lo saben. San Marcos 3, 13. Cuando él llamó, y lo llamó para algo. Con una misión específica. ¿Cuál es la misión específica? Porque para eso nos llamó y en eso tenemos que ser fieles. Cuando decimos ser fieles, nosotros nos imaginamos que es simplemente, bueno, que si somos fieles, pues que guardemos la castidad. Eso también es verdad. Pero no está hablando el Evangelio de eso en ese momento. ¿Se me fue? ¿Otro entonces que me ayude? Venga, otro. San Marcos 3, 13. Venga, padre. Aquí tengo el micrófono. Aquí el del... El micrófono. Aquí sentadito usted. San Marcos 3, 13. Recordemos. Dice la Biblia. Lo que se pide de un administrador es que seamos fieles. ¿Fieles a qué? Vamos a ver. Marcos 3, 13. ¿Por qué no sé si es eso? Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Llamó a los que él quiso. Sí, señor. A los que él quiso. Y si ustedes recuerdan, no lo vamos a leer, pero estaré para la casa. Juan 15, 16. No, no, no. ¿Qué hemos dicho? Ah, yo. No fueron ustedes los que me eligieron a mí. Fui yo quien los elegí a ustedes. Y los he enviado para que den fruto. Y su fruto permanezca. Oh, ok, ok, ok. No fueron ustedes que me eligieron a mí. Fui yo quien los elegí a ustedes para que den fruto. Y su fruto permanezca. Bueno, si él nos llamó y nos envió a dar fruto, vamos a ver cuándo nos llamó. Otra vez, Marcos 3, 13. Llamó a los que él quiso. ¿Para qué? Porque tenemos que ser fiel a la llamada. De un administrador, lo que se pide que sea fiel. Y se reunieron con él. Así instituyó a los doce, a los que llamó también apóstoles. Y aquí viene la tarea. Para ver si somos fieles o no. Dale. Para que estuvieran con él. De un administrador, lo que se pide que sea fiel. Para que estuvieran con él. Ya lo saben ustedes, ¿por qué? Porque dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. ¿Recuerdan todo el sermón que dio en Juan 15? Del uno en adelante. Yo soy la vida, usted es de los sarmientos. Bueno, entonces dice Jesús, para que estuvieran con él. De un administrador, lo que se busca es que sea fiel. ¿Fiel a qué? A estar con él, padres. Y ahí estamos en el Señor que lo diga. Si es cierto o es falso. La vida sacerdotal de ustedes y mía, depende de la oración. Listo. De estar con él. Es mentira, padres. Es mentira. Está comprobado a lo largo de la historia del cristianismo. Que es mentira que un sacerdote puede ser fiel al llamado de Dios. Puede mantenerse en el camino de Dios y puede ejercer su ministerio. Y ser un buen administrador. Si no tiene tiempo para estar con él. No se refiere, padre, no se trata de leer salmos. No se trata de repetir fórmulas. Se trata de estar con él. Ahora, ¿cómo? Puede ser a través de los salmos. Puede ser a través de las fórmulas que tenemos. Pero también puede ser a través del silencio de un corazón que ama a alguien. Y en este caso, Dios. A solas. ¿Se acuerdan? ¿Qué le reclamó Jesús a los apóstoles? No han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Estaban dormidos. Padres, no podemos dar fruto si no estamos con él. No me llamaron ustedes, no me dijeron ustedes a mí. Yo los leí. Para que les dieran conmigo y para enviarlos, para que den fruto. Y fruto permanezca. Padres, no podemos. Podemos ser sacerdotes sin oración. Eso sí es verdad. Podemos celebrar misas sin oración. Eso sí es verdad. Podemos ir a los colegios y podemos hacer lo que queramos. Eso es verdad. Lo único que no podemos hacer es ser fieles a él sin orar. Es mantener la vida espiritual y dar fruto sin estar con él. Eso no lo puede hacer. Ni ustedes, ni los obispos, ni el Papa. Nadie. Absolutamente nadie. Porque nosotros administramos los misterios de Dios. Y eso se hace estando con él. Y segundo, segundo, y para enviarlos a predicar. Padres, esta es la misión y que ustedes y yo somos conscientes que la hemos perdido. La misión de estar con él, Padre, estamos más tiempo con el celular, con el televisor, estamos más tiempo con las amistades, estamos más tiempo con lo que se llama activismo. Activismo, en muchas cosas, en muchas cosas, pero no tenemos tiempo para estar con él. Y mucho menos a través de la palabra, para enviarlos a predicar. Y esto es lo que el Señor dice. El buen administrador, lo que se le pide es que sea fiel a la llamada. Nos llamó, Padre, nos llamó para estar con él y para enviarnos a predicar. Y esas dos cosas, el diablo lo sabe. Y esas dos cosas, las hemos estado fallando. Pero no de ahorita, Padre. Eso ya viene desde el comienzo, Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, el versículo 2, dice que ese es el problema. Desde el comienzo de la iglesia, bueno, ya Jesús llamó, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, versículo 2. Él desde el comienzo de los Apóstoles, los llamó y comenzó el problema, a fallar. Los administradores perdieron el sentido de lo cual era el trabajo que Dios no tenía. 6, 2. En este caso, todos ustedes, sacerdotes, representados allí en los discípulos, los doce que eran los apóstoles, reunieron toda la asamblea de los discípulos. Y les dijeron, vean, Padre, desde el comienzo, venimos cogiendo de esa pata. Así dicen en mi tierra. Desde el comienzo, dijeron a los discípulos. No es correcto, Padre, no es correcto que lo diga yo, no tiene valor. Pero que lo diga la Palabra de Dios, es para tomármelo en serio, es para no dormir. Es para no dormir echándole cabeza. No es correcto que, Padre, no es correcto que, escuchen. Que nosotros, que nosotros, los sacerdotes del Dios Altísimo, los administradores de los misterios del reino, descuidemos la Palabra de Dios. Que come, que adivina. Esto es una profecía de la Palabra de Dios. Ya miraba como los sacerdotes abandonaríamos la Palabra de Dios, Padre. Y si fuéramos sinceros, hiciéramos un examen, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la Palabra de Dios al día? No es correcto, Padre, que abandonemos la Palabra de Dios. Claro, estamos muy ocupados, Padre, pero ahí dice, ahí dice que estamos muy ocupados. ¿Cómo que hago? Por hacernos cargo de las mesas. Por hacernos cargo del servicio de la gente. Para servir a las mesas. Servir. Es que yo estoy en la iglesia para servir, sí, sí. Usted estaba en la iglesia para servir. Pero recuerde que a usted y a mí se nos han encargado los misterios del reino, Padre. Y nos han llamado para que estemos con él y para enviarnos a predicar. Pero si no predicamos la Palabra de Dios, si no nos llamamos de la Palabra de Dios, ¿cómo vamos a predicar? Bueno, ya está la enfermedad. Padre, esa enfermedad no ha cambiado en la iglesia. Es la misma enfermedad. Sacerdotes que no oran, sacerdotes que no leen la Palabra de Dios. Al punto, Padre, que llega un evangélico, aunque no sea pastor, Padre. Aunque no sea pastor evangélico. Y le restriega al sacerdote la Biblia así. Y el sacerdote dice, nada, ya no quiero perder tiempo con eso. Ya no hay que pelear con ello. Hazlo tranquilo. Tranquilo. Es que no sabe la Biblia. Es que no conoce, que no sabe cómo defenderse, Padre. ¿Somos sinceros? En mi diócesis. A mí me mandaron de misión a una diócesis. De varinas. Misionera. Y me oí, me mandó para allá. Y yo pues, me fui. Llegaban los pastores a la iglesia, a la casa cural, a predicarle a los curas. Y cuando estábamos celebrando la misa, en los barrios, llegaban y decían, ¡cura mentiroso! ¡Mire, ese cura le tengo mentira! La verdad es esta, 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 esta. Y uno tenía que quedarse callado. Bueno, los curas quedaban callados. Y cuando yo llegué, ellos acostumbraban a hacer esto. Y los curas me decían, Padre, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Tenemos que irnos, no podemos decir nada. Porque no sabemos defendernos. Y ahí aprendí yo a defenderme. ¿Cómo? Pues a escucharlo. ¿Qué quieren decir? A ver, prediquen. Y los escuchaba. Y luego llegaba y me ponía a estudiar lo que ellos habían dicho. Y a buscar en la Biblia y a estudiar. Aprendí en la Universidad de la Vida, Padre. Aprendí en la Universidad de la Vida. Y entonces, después, ya comencé yo a predicarles también. Bueno, está bien, usted predica y yo predico. Predicamos los dos. Y que la gente escuche. Y entonces yo predicaba también la Palabra de Dios. Y al final dijeron, al Padre Toro no se le puede escuchar. Se le cierran las puertas. ¿Por qué? Ah, porque al comienzo, al comienzo ellos sabían. Que el católico no lee la Biblia. Comenzando por los sacerdotes, Padre. Entonces dicen, no es correcto. Ah, ya vemos el mal. Este es el mal. Pero somos sinceros para darnos cuenta que este es el mal. Y estamos sinceros para retomar lo que dice el apóstol, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Ahí mismo está. Sí. El versículo 4. Vean ustedes que ante una enfermedad, un remedio. ¿Cuál es el remedio? Mientras que nosotros, remedio, nosotros, los sacerdotes, no le dejen a otros. No, que otros, que lo hagan otros, no. No, que lo haga otros, lo hago yo. Nosotros, fieles, lo que se busca de un administrador es que sea fiel. Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno. Nos dedicaremos de lleno, Padre. De lleno, porque esa es la misión a la que nos hemos llamado. Y tenemos que ser fiel. Y observen que es a las dos cosas a las que fuimos llamados. Nos dedicaremos de lleno a la oración 1. Y al ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que no entienden, Padre? ¿Qué es lo que no entienden? Yo no les vengo a hablar basura, Padre. No les vengo a hablar palabras mías de yo, Padre. Por eso estoy diciendo que el Padre los lea. Yo simplemente estoy haciendo eco de lo que ha pasado en aquel tiempo, en otros tiempos, y en nuestro tiempo está pasando, Padre. Es un reto que Jesús nos hace. Y tenemos que asumir ese compromiso al punto que dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Que si usted y yo no asumimos ese compromiso, ¡ay de mí! ¿Se acuerdan? ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Porque si esa es la misión, y eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos fieles de un administrador, lo que se espera de eso. Entonces, ¿qué está pasando, Padre? Vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Estoy obligado, no tengo opción. Soy sacerdote del Dios Altísimo, estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí, si no proclamo el Evangelio. ¿Y qué? Pobre de mí, si no predico el Evangelio. ¿Por qué? ¿Y qué? Y pobre de mí, si no proclamo el Evangelio. Padre, eso será mentira, será un juego o será verdad. La Santa Madre Iglesia Católica, a la que usted y yo pertenecemos, nos dice que esto es palabra de Dios. Y nosotros decimos, te alabamos, Señor. Que en castellano significa, lo que tú digas, yo lo creo. De eso se trata, Padre. Pero tenemos, tenemos, en nuestro tiempo tenemos un problema. El no creerle a la palabra de Dios. Y por eso es la crisis más grande que se está viviendo en el mundo entero. Se está viviendo una crisis de fe. A veces piensan que es una crisis económica. Ciertamente que la iglesia está pasando momentos difíciles económicamente también. Pero, ¿por qué? Porque Jesús un día dijo, preocúpense por el reino de los cielos. Lo de material, lo demás viene por añadidura. Lo hemos olvidado y estamos buscando las añadiduras y nos hemos olvidado del reino de los cielos. Pero, ¿cómo proclamamos nosotros el reino de los cielos? Mire, Padre. En Ezequiel, capítulo 37, versículo, lee el 1, el comienzo del 1, luego el 4. Para que ustedes se den cuenta de la misma realidad que estamos viviendo ahorita. Encontramos una realidad, un pueblo muerto. Muerto. Que simboliza el pecado. ¿Verdad? Los huesos secos. Están muertos, un pueblo muerto. Padres, ¿cómo es que ese pueblo resucita? ¿Cómo es que agarra vida, padres? Vean ustedes que dos cosas importantes para que agarren vida. Es un pueblo muerto. El Señor puso la mano sobre mí. Escuchen. La mano de Yahvé se posó sobre mí. No me escogieron ustedes a mí. Fui yo quien los escogí a ustedes. Y los he enviado para que den fruto. Bueno, la mano del Señor sobre mí. Somos conscientes. Ninguno de ustedes y yo somos dignos de estar aquí. Ninguno. Si somos sacerdotes, por un don, gracias de Dios. Listo. Lo sabemos de memoria y por la experiencia lo sabemos. Pero el Señor puso la mano sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Humanos muertos. Personas muertas. Estamos muertos a causa del pecado. ¿Verdad? Que ustedes lo pueden leer allá en Colosenses 2, 10, por allá. Usted dice, estamos muertos por el pecado. Bueno. Aquí está, entonces, vean que están completamente muertos. Sigue. ¿El 4? Sí, el 4. Me dijo. Me dijo. Atención. ¿Qué voy a hacer yo cuando veo esos huesos muertos? Completamente muertos. O si quiere, léalo. Continúalo, Padre. Me hizo recorrer el valle en todos sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. ¿No se le parece el retrato de la parroquia de ustedes? Y del mundo en que estamos viviendo. Completamente secos. Entonces, me dijo. Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? El desaliento del sacerdote. Aquí no se puede hacer nada. Díganme, lo vi para la parroquia que me mandó a mí. Esa parroquia uno se muere de hambre. Ahí no. La peor parroquia. Ahí no. No sirve nada. Ni porque venga el Papa que funcione. A veces pensamos así. Sí. Respondí. Ya ve. Tú lo sabes. Un hombre de fe. A mí qué me importa. A mí me importa que Dios lo sabe. Y si Dios lo quiere, mándame a mí allí. Bueno, haga lo que quiera. Me dijo. Profetiza con respecto a estos huesos. Hermanos. Y aquí, ¿cómo es que van a vivir estos huesos? Le dice, profetiza con respecto a estos huesos. Pero todavía no sabemos cómo voy a profetizar. Todavía no sabemos. Profetiza a esos huesos. Va. Les dirás. Aquí viene el secreto. Aquí está la clave, padre. Aquí está la clave. Le dirás. Huesos secos. Escuchen la palabra de Yahvé. ¿Qué es lo que no entienden, padres? ¿Qué es lo que no entienden? A los huesos secos. A una parroquia muerta. A una comunidad muerta. A un mundo muerto. En el que estamos viviendo. Un mundo ateo. Un mundo densa oscuridad. Tiniebla en medio del mundo. Padres. ¿Qué es lo único que ustedes y yo podemos hacer? Para que este mundo tenga vida. Para que esta comunidad tenga vida. O esos huesos secos. Escuchen la palabra de Yahvé. Pero, ¿cómo la van a escuchar? Si ustedes no tienen tiempo para leer la Biblia. ¿Cómo la van a escuchar? Si ustedes no predican la palabra de Dios. ¿Cómo que no? Yo la humilidad, yo. Padre, la prepara, la lee, la medita. Como la enseña la iglesia. La lección divina. Engustarla y saborearla. Para usted poder dársela al otro. No nos caigamos a mentiras, padre. Ahora, si quiere vivir engañado toda la vida. Siga así, no hay ningún problema. Pero, huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Mire, padre. Miren lo que dice el profeta. Y eso es como ustedes y yo. El profeta dice. Bueno, para mí quizás ni tendrán vida. Pero yo voy a creer en Dios. Pongan cuidado. Esto dice, ya ve, a esos huesos. Haré que entren ustedes un espíritu y vivirán. Promesa de Dios. Entonces, el sacerdote vive de la promesa de Dios. Tiene fe. Cree en su palabra. Si Dios dice esto, yo lo creo y así tiene que ser. Punto. Que lo demás lo pongan en duda. Lo sometan a juicio. Eso no importa. Yo lo creo. Listo. Ya. Sigue. Pondré en ustedes nervios. Haré que brote en ustedes la carne. Extenderé en ustedes la piel. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Esa es la promesa. Y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. O sea, que el que lo hace es Dios. Usted y yo solamente tenemos que ser fieles. Porque lo que se busca de un administrador es que sea fiel. Punto. Lo demás se encarga a Dios. Nosotros hacemos lo que nos toca a nosotros. Lo posible. Lo imposible. Que es convertir a la gente. Eso no nos toca a nosotros. Eso le toca a Dios. Y ahora. Vean el momento exacto donde se realiza el milagro. Veanlo. Pongan cuidado. Hice según lo que se me había ordenado. Ahí está el milagro exacto. El lugar exacto. El momento exacto del milagro. Otra vez. Hice según lo que se me había ordenado. Ahí está la clave. De un administrador, lo único que se pide es que sea fiel a lo que se le ha ordenado. Lo llamó para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. ¿Qué es lo que no entienden? Haga caso. Entonces la desobediencia es la que viene el problema. El no obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que yo pienso de esta manera. ¿A mí qué me importa? ¿Usted es Dios? Es que el teólogo julano piensa de esta manera. ¿A mí qué me importa un mortal igual que yo? Es que el filósofo tal dijo tal cosa. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? ¿A mí me van a tragar los gusanos igual que a mí? A mí lo que me importa es ¿y qué dice Dios, padres? ¿Qué dice Dios? Ah, repita, padre, que eso es lo que me gusta a mí, ese pedacito. Hice según lo que se me había ordenado. Dijo Cantinflas, he dicho. Caso cerrado. Ahí está la clave. Hacer lo que Dios manda. ¿Y qué pasó cuando hice lo que se me había mandado? Dios cumple su palabra, su promesa. Vean. Y mientras profetizaba, mientras yo le predicaba a los huesos secos la palabra de Dios. Vean el milagro. Pero antes del milagro sucedió esto, padre. Pongan cuidado. Mientras yo profetizaba. Atención, ciertamente, hubo un milagro. Pero antes del milagro sucedió algo que no se esperaba el profeta. Que ustedes y yo tampoco lo esperamos. ¿Qué pasó? Se produjo una gran agitación. Aquí entre nos. A la gente no le gusta, padre, que usted le predique la palabra de Dios. A los borrachos no le gusta que le diga que eso está mal. A los ladrones no le gusta que le diga que eso está mal. A los políticos no le gusta que le diga que eso está mal. A los curas que hacen lo que les da la gana, tampoco le gusta que le diga que eso está mal. Eso produce una agitación. Produce un terremoto. Otra traducción dice un terremoto. O sea, a nadie le gusta que le digan las cosas. Hago con mi vida lo que a mí me da la gana. No te metes en mi vida. ¿No le ha pasado al obispo cuántas veces que el sacerdote le dicen eso? ¿Quieren hacer lo que le viene en gana? Claro, claro. Hay una agitación. O sea, cuando se predica la palabra de Dios hay gente que no le gusta. ¿Se acuerda que cuando Jesús estaba predicando en una sinagoga? No sé si ustedes recuerdan de San Marco capítulo 1 versículo 21 en adelante. Que cuando Jesús estaba predicando dentro de la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu y comenzó a gritarle. ¿Qué tiene contra nosotros Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a destruirnos? San Marco capítulo 1 versículo 21 en adelante. ¿Sé quién eres? El santo de Israel. Y le dice, cállate y sal de ahí. Y el hombre tiró al que estaba allí, lo tiró contra el suelo y salió. No le gusta que le digan las cosas. Pero por eso no vamos a callar. Pero por eso vamos a decir, para no meterme en problemas con la gente, no le digo las cosas. Para que la gente no se moleste, no le predico la palabra de Dios. Pues tiene que haber un terremoto, hermanos. Tiene que haber que la gente en una agitación. Al comienzo, eso. Lo digo por experiencia. Cuando yo voy comenzando, yo predico la palabra de Dios. Los hermanos separados a veces se enfurecen y después se convierten. Yo lo he visto, padres. No uno, ni dos, ni tres. Miles y miles. Incluso lo que llaman pastores, que se enfurecen. No más ahorita que fui a allá. ¿Cómo que se llama? Costa Rica. Y por ahí hay otra que está cerca de Costa Rica. República Dominicana, por allá. Y uno de los pastores, a lo mejor alguno de ustedes que ven los videos, el que me dijo, el que estaba diciendo que... ¿Cómo era? Que si... Ajá, que la Biblia permitía bautizar a los niños, pero a los bebés no. Bueno, ahí ese hombre se puso... A la semana cuando yo llegué aquí, a Venezuela, perdón. Cuando llegué a Venezuela, me dieron el pastor, ya se integró a la iglesia. Fue, habló con el padre, el padre lo confesó y se integró a la iglesia. Pero ese día, ¿cómo estaba? Como un terremoto. Porque es que cuando se le predica la palabra de Dios, tiene que surgir. Y cuando Jesús predicaba la palabra de Dios, surgía un terremoto. Pero después del terremoto, después de la agitación... Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios. Brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel. Pero no había en ellos espíritu. Padre, eso no es todo. Predicar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, no lo es todo. Es importante y es el primer paso. Pero el segundo paso es la oración. Donde yo confíe en el Espíritu de Dios, donde yo sea amigo del Espíritu de Dios, donde yo invoque al Espíritu de Dios y sepa que el Espíritu de Dios es el que va a orar. Póngale cuidado. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al Espíritu, dirás al Espíritu, esto dice el Señor, Espíritu, ven sobre los cuatro vientos, sopla sobre el, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que se había recibido. En la oración, también se hace por orden. No es si a usted le gusta, si a usted le nace, si usted está de acuerdo. A mí qué me importa. Un día con ganas y un día sin ganas, son dos días iguales que tengo que orar. Por orden de Dios, punto. Por orden. Lo hice como se me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida. ¿Se dan cuenta, Padre, lo que podemos hacer? ¿Se dan cuenta lo que podemos hacer en un pueblo? Recuperaron la vida, Padre. Dos cosas sencillas. Que los apóstoles habían abandonado, pero que Jesús los llamó para eso. Y el administrador se necesita que sea fiel a eso. Y el que es fiel, ve eso, Padre. Yo lo he visto. Yo lo he visto. He visto cómo Dios cumple su palabra. Y por eso les digo, me animo a decirles a ustedes, con certeza, con firmeza, sin titubear, sin dudar un instante, Padre, porque yo lo he vivido. Yo lo he experimentado. Yo he puesto a prueba para ver si es verdad o es mentira la palabra de Dios. Y efectivamente les puedo decir, 100% cierto, Padre. Dios no miente. Él cumple. Por eso la Santa Madre Iglesia nos enseña que cuando leemos la palabra de Dios en público, decimos, palabra de Dios. Dios, o sea, lo grandioso que tenemos nosotros para cumplirlo y para que se ejercite nuestra vida. Te alabamos, Señor. Pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. Agarraron vida. Se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Ya ve, me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Cáctan? ¿Cáctan, Padre? Y ahí nos mandó Dios a nosotros. A levantar al pueblo, que el pueblo está muerto en el pecado. Una densa oscuridad invade el mundo, el ateísmo. Esto es lo del nuevo orden mundial, que es una locura. Que quieren quitar el orden que Dios ha colocado y colocar el orden del hombre. Es una locura. Y se quieren poner. Y nos quieren manipular a nosotros, los sacerdotes del Dios Altísimo. Y nos quieren vender las ideas del mundo. Y cuántos sacerdotes ya están proclamando las ideas del mundo y abandonando el orden de Dios. Y la palabra de Dios, Padre. ¿Por qué? No podemos abandonarlo. Tenemos que retomar con alegría, con gozo, esa palabra de Dios. Porque si no la retomamos, Padre. Si no la retomamos, miren lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 37, Padre. En el versículo 37, San Juan capítulo 8, versículo 37. Ustedes van a ver cómo dice, si usted y yo abandonamos la palabra de Dios. Si no le hacemos caso a la palabra de Dios. Si no cumplimos y no creemos la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo como sacerdotes? El versículo 37 del capítulo 8 de San Juan. Verán que no es un juego. Que estamos haciendo algo contrario a lo que nos toca a nosotros. ¿Qué dice el 37? Yo sé que ustedes, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Yo sé que ustedes son los hombres de más fe. Descendientes de Abraham. Son los sacerdotes del Dios Altísimo. Son los más creyentes, descendientes de Abraham. Pero mi palabra no tiene acogida en usted. ¡Qué bárbaro, pero qué bárbaro, pero qué bárbaro, ya sé que ustedes son descendientes de Abraham. Y nos damos el caché. Somos sacerdotes. ¡Qué lujo, ¿no? Sí, sacerdotes. Pero mi palabra, ¿cómo es? No tiene acogida en ustedes. Padres, dijo uno por allá, ¡guau! Padres, si esto es cierto, y estamos seguros que es cierto, porque es palabra de Dios, no puede fallar. ¿Qué responsabilidad tendremos delante de Dios el día en que muramos? Díganme, Padre. ¿O es un juego? ¿O a quién le estamos sirviendo? ¿Estamos trabajando para el obispo? No. ¿Estamos trabajando con el obispo? Junto al obispo, la misión del obispo, nosotros cooperamos con la misión del obispo. ¿Pero le estamos trabajando? Al Señor. ¿Qué responsabilidad? Otra vez, Padre, ¿cómo es? Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes. ¿Y por eso? Y por eso, Padre, cuando usted y yo no le damos importancia a la palabra de Dios, cuando pasó de moda, cuando la abandonamos para dedicarnos a otras cosas, Padre. Y por eso, véanlo, Padre, pongan la lupa, háganle zoom cuando un sacerdote abandona la palabra de Dios. Y por eso, tratan de matarme. Los sacerdotes que deberíamos estar para proclamar a un Cristo vivo, lo estamos matando, Padre, lo estamos destruyendo. O sea, todo lo contrario a lo que deberíamos hacer, por abandonar la palabra de Dios. Entonces, se cumple lo que dice Pedro, primero de Pedro, capítulo, allá del capítulo dos, versículo del siete, del seis en adelante, Padre. Del seis en adelante. Nos viene a mostrar San Pedro como lo grandioso que Dios nos ha dejado en el mundo, Cristo. Y su palabra, Padre, y que los hombres constructores de este mundo, los constructores, y se refería, claro, está también a los sacerdotes del Antiguo Testamento, claro, sí, claro que sí. Y ellos, los constructores, no se dieron cuenta que era la piedra angular, y la desecharon. Y esa piedra angular, que era la más preciosa, pasó a ser un estorbo y más bien, chocaban en ella. Pero, Padre, ¿no se está repitiendo la historia? Vamos a ver cómo es que lo dice. Primera de Pedro, capítulo dos, versículo seis en adelante. Se repite la misma historia. Ustedes y yo somos los constructores de la vida cristiana. Somos los constructores de la vida espiritual, Padre. Dios nos ha elegido para tan grandes ministerios, Padre. Sí, eso somos. Pero cuidado, Padre, podemos chocar con la piedra angular. ¿Y cuándo chocamos con la piedra angular? Vamos a ver cuándo chocamos. ¿Qué dice San Pedro? ¿Saben qué me gusta? Poder decírselo a ustedes, Padre. Que ustedes lo tomen en cuenta, o cuando lo tomen en cuenta, pregúnteme si me importa, Padre. Pregúnteme si me importa. No me importa. Yo estoy de paso aquí. Agradezco a Monseñor que me dio la oportunidad. Pero no es casualidad. Es que Dios ha querido que hoy reflexionemos como sacerdotes. ¿Qué estamos haciendo en medio del mundo para cumplir la misión que nos ha encomendado? Escuchen. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 y en adelante. Dice la Escritura. Yo voy a colocar en Sion una piedra angular escogida y preciosa. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Piedra angular, preciosa. ¿Sí? Fundamental y lo máximo. Pero ese Cristo Jesús es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y cómo? Después Pedro lo va a llevar a la palabra. Y pongan cuidado. Quien se afirme en ella, no quedará defraudado. Listo. Sin mí, nada podéis hacer. Siga. Los que no quieran creer, pregúnteme si me importa padre, pregúnteme. Ustedes que creen, recibirán honor. Listo. Ya. Ahí está escrito. Y eso se tiene que cumplir padre. Se cumple porque es palabra de Dios. Listo. En cambio, para aquellos que no creen, que hay sacerdotes que no creen. Aquí no padre, pero en otras partes sí. Todos ustedes creen. Hagan instantes. Allá, allá. Hay sacerdotes que no creen. Eso sí es verdad. Pero aquí está. Para los que creen y para los que no creen. Cada quien agarre lo suyo. Dale. Él es la piedra rechazada. Para los que no creen, padre. Jesucristo. Ese que ustedes y yo deberíamos proclamar. Ese que ustedes y yo deberíamos llevar. Es la piedra rechazada, padre. Por los sacerdotes que no creen. Que no creen que Cristo está en la Eucaristía. Hay sacerdotes que no lo creen. Yo fui a un seminario. Y el sacerdote. Era el ají. Y la ají a los muchachos. Decía. Ya. Deja de estar creyendo que Cristo está en la hostia. Son mentiras. Son un mero símbolo. ¿Qué tanta importancia ustedes hay con la hostia? No hay ningún problema. Ah, va a estar Cristo ahí presente. Eso es mentira. Yo no sé cuándo la iglesia va a tomar en serio las cosas. ¿Para qué tanta importancia? Hay tanto que. Hay que arrodillarse delante de ahí. De la hostia. ¿Para qué? ¿Para qué? Tanta importancia hay que exigir. Como si. Es un mero símbolo. ¿Qué le pasa a ustedes? Y lo regañaban los seminaristas. Y los muchachos llegaban. Padre. ¿Qué hacemos? Y le digo. Bueno, usted decide. Ser creyón o ser creyente. Si le creen a un hombre son creyones. Si le creen a Cristo son creyentes. Cristo dijo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Y que coma mi cuerpo y coma mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resultaré en el último día. Eh. Juan 6, 51 al 55. Oye. Que venga a decirme un hombre mortal. Que es un mero símbolo. Vaya. Si le creo a él. Creyón. La Santa Madre. La Santa Madre. Que ahí está Jesucristo. Y por eso todos los respetos y los honores. Ustedes no se dan cuenta de los respetos y honores que le brindamos en los sacerdotes. Un paño blanco en el altar. No conforme con eso. Un corporal para recibir las migajas que caen de allí. Donde está el cuerpo de Cristo. El cuerpo de la sangre de Cristo. Y yo tengo que cuidarla. Doblarla con cuidadito. Porque ahí está. Pero se nos ha olvidado. Hemos perdido la fe. Padre. Hemos perdido la fe. Comenzando por los sacerdotes. Hemos perdido la fe. El pueblo tiene más fe que los sacerdotes. El pueblo a veces para recibir la hostia. Incluso hasta de rodillas se coloca. Padre. Hasta de rodillas se coloca. Porque sabe que ahí está Dios. Y hay sacerdotes que dicen. Cuento de Dios. Párense de ahí. Si no le meten una patada. Yo los he visto, Padre. Yo los he visto. Y no creen que ahí está Dios. No lo creen. Y dice San Pablo. ¿Recuerdan? Primera de Corintios 11.27. El que no sea capaz de descubrir. Ahí en el pan y el vino. El cuerpo y la sangre de Cristo. Se traga su propia condenación. Primera de Corintios 11.27 en adelante. El que no sea capaz de descubrir. Que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Se traga su propia condenación. Entonces, para los que no creen. Ese es un problema, Padre. Y de esos sacerdotes hay mucho en la iglesia. Y están destruyendo la fe del pueblo. Por no creer en la palabra. Ah, porque yo soy el párroco. Ay, sí. Ay, sí. ¿Acaso el párroco no puede irse para el infierno? ¡Claro que sí, Padre! ¡Claro que sí! Va, escuchen. Para aquellos que no creen. Él es la piedra rechazada por los constructores. En castellano lo está rechazando. Por no creer en Él. Que se ha convertido en la piedra angular. Pero que no deja de ser importante. Que usted lo rechace es una cosa. Pero Él sigue siendo el ser más importante de la historia. Piedra en la que la gente tropieza. Piedra en la que la gente tropieza. Padre, vamos a ver por qué tropieza. Y cuando un sacerdote tropieza en la piedra. Y roca que hace caer. Y roca que hace caer. ¿Por qué, Padre? Atención. Cuando se niegan a creer en la palabra. La Santa Madre Iglesia te ha enseñado esto. No falla. Mire, Padre. Desde que yo he estudiado la Sagrada Escritura. Me doy el lujo. Y caché de estar en la Iglesia Católica. En la Iglesia de Cristo. Todas las verdades de fe. Toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Es fiel a la Palabra de Dios. Está condensada en la Palabra de Dios. No falla. Pero nada, 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 Padre. Eso es algo misterioso. Eso es algo divino, Padre. La Santa Madre Iglesia nos ha enseñado nosotros. La doctrina al pie de la letra. Que a veces no lo creamos. Es otra cosa. Pero dice que los sacerdotes. Que somos los constructores. De la vida espiritual. De la Iglesia. Tropezamos con la piedra. Angular. La más preciosa. ¿Cuándo, Padre? Cuando se niegan a creer. ¿Cuándo qué, Padre? Cuando se niegan a creer. Padres. No es que no lo sepamos. Es que nos negamos a creer. ¿Quién de ustedes no recibió la doctrina de la Iglesia en el seminario, Padres? ¿Quién de ustedes no lo recibió? ¿Quién de ustedes no sabe que Cristo está en el Sagrario? ¿Qué está en la hostia? ¿Quién de ustedes no sabe que a través de la confesión, Cristo está perdonando los pecados? ¿Quién no lo sabe, Padre? Que se niegan a creer. Es un problema. ¿Y cuántos sacerdotes duran años sin confesarse, Padre? Yo como misionero de la misericordia, Padre, he recorrido el mundo. Y he encontrado sacerdotes que duran años, Padre. Años sin confesarse. Porque perdieron la fe, no quisieron creer. No es que no se le enseñaron, se negaron a creer. Ese es el problema. Y tropiezan contra la piedra angular al no creer en la palabra, al negarse a creer en la palabra. Sigue. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Están tropezando con lo que debería ser la base. O sea, que el sacerdote debería dormir con la Biblia debajo de la cabeza de la almohada. Y está tropezando con lo que debería afirmarse. No quiero la palabra de Dios y la alejo. O sea, está tropezando con ella cuando debería afirmarse en ella. Cuando la debería conocer al dedillo. Cuando le debería gustar, saborear, Padre. Entonces está tropezando. ¿Y sabe por qué, Padre? Ya lo describió San Juan en el capítulo 8, versículo 47. Y lo describió de una manera dura, Padre, dura. Que nos hace sacudir. Juan 8, 47. Una manera muy dura, pero muy diciente, muy real. Que no puede fallar, porque es palabra de Dios. Muy real, muy cierta. Escuche. Buen señor, me hace falta. Cuando me falten cinco minutos, me hacen una señeta. Cinco minutos. Muy real. San Juan, capítulo 8, versículo. Cuarenta y siete. Y verán ustedes. ¿Por qué, Padre, hemos tropezado con la palabra? Y en vez de afirmarnos en ella, la hemos rechazado. Que sacerdotes que no crean en la palabra. Bueno, no vayamos muy lejos. Algunos obispos de Alemania. Que están pidiendo que se cambie la palabra. Que se quite la Biblia que ya pasó de moda. Y se ponga, se haga otra Biblia. Padre, ¿qué pasó? Se niegan a creer en la palabra. ¿Qué pasó, Padre? Pasaron por un seminario igual que ustedes, igual que yo. O eran un poquito más. Llegaron obispos. Pero, ¿qué pasó, Padre? No han leído la palabra de Dios. No le han dado el sentido, el valor. Tropezaron contra la piedra angular. Dale, ¿qué dice? El que es de Dios. Se supone. Se supone que ustedes son de Dios. ¿O no? Se supone, Padre, se supone. Yo no puedo creer que ustedes vengan a decirme, yo soy sacerdote del diablo. No, Señor. Somos sacerdote del Dios altísimo, Padre. Y es un lucaché, una dignidad. Ahora, que no sepamos lo que cargamos en vacía de barro, es otra cosa. Pero, oye, escuchen a San Juan otra vez. El que es de Dios. Se supone que ustedes son de Dios. Pero no vamos a suposiciones. Vamos a la realidad. El que es de Dios. El cura que es de Dios. Escucha las palabras de Dios. Padre, yo no vine a juzgar a ninguno de ustedes. Ni soy Dios para conocerlos. Solamente que como sacerdote del Dios altísimo, igual que ustedes. Con la misión de ser profeta desde el día del bautismo. Y luego reafirmado en el día del sacramento del, ¿cómo que se llama? De la confirmación y después del sacerdocio. Tengo que llevarles la palabra de Dios. Así como está, cruda, cruda, cruda. Sin cambiarle, ni quitarle, ni ponerle. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Ahora, ¿qué pasa un sacerdote que no lea la palabra de Dios? Un sacerdote que no medite la palabra de Dios. Que a duras penas, cuando llega a la misa, lee el evangelio. Pero, ¿cuál es el evangelio que toca hoy? Monaguillo, ¿cuál es el evangelio que toca hoy? Bueno, ya el monaguillo le tiene listo ahí. No le da pena, padre. Claro, no es con ustedes. Es con aquellos que lo hacen. Ustedes no. Pero por si acaso, no, padre. Por si acaso. Porque en la viña del Señor hay de todo, padre. En la viña del Señor hay de todo. Ah, va. Escuche, padre. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Ustedes no la escuchan. ¿Ustedes no la escuchan? Con afirmación. Ustedes no la escuchan. Porque no son de Dios. Padre, si fueran las palabras mías de yo, ustedes tendrían razón de molestarse y agarrarme a piedra. Pero no son palabras mías de yo. Es Dios. ¿Y cómo vamos a hacer si Dios conoce el pensamiento, el sentimiento? Si Dios conoce el pasado, el presente, el futuro. Dios conoce tu vida y conoce mi vida. Solamente que la palabra de Dios saca a flote, saca a flote la realidad de nuestra vida. Y es para que nosotros nos alumbremos. Es para que nos miremos. Es para que nos analicemos, padre. Hay oportunidad, padre. Hay oportunidad. Es un momento oportuno. No sabemos si mañana nos morimos, padre. No sabemos. Porque los curas también se mueren. ¿Listo? ¿Ya? Cinco minutos. El cinco minutos le doy la última. Romanos, capítulo uno, versículo, versículo dieciséis. Mire, padre. Gracias, monseñor. Mientras el padre encuentra la cita. Dios le pague, monseñor. Muy agradecido. No sabe la emoción que tengo en mi corazón de que un obispo me dé la oportunidad de dirigirle a mis hermanos sacerdotes una palabra de parte de Dios. Ahorita, cuando necesitamos, padre, urgente, urgente, la palabra de Dios en medio del mundo. Escuche. Con eso lo dejo. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Como ustedes ven, yo, Luis Eduardo Jaime Estoro, no me avergüenzo del Evangelio. Llegar a predicarle, a decirle esto a los curas, da como vergüenza, ¿verdad? Si son los curas, si son los que manejan la Biblia, que hacen la Biblia al derecho y al revés. Si estudiaron geología, estudiaron teología. Eso es una vergüenza. Además, son unos mayores que yo, otros más jóvenes que yo. Bueno, a mí, y al lado del obispo, más vergüenza me da. Pero no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios. Seguro que sí, padre, seguro. Es una fuerza de Dios. Y salvación para todos los que creen. ¿Qué tal que los sacerdotes se lo crean? Hemos encontrado la salvación de muchos sacerdotes de la diócesis. ¿De cómo que llaman? De Yopal. De Yopal. ¿No sería algo exitoso espiritualmente? Que crean el poder de Dios para la salvación del que cree. Para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos. Es decir, nos reforma por medio de la fe. Nos reforma, sacerdote. Nos reforma todo lo que está malo. Él es el barrio y él es el alfarero. Nos reforma por medio de la fe. Por medio de la fe. Y para la vida de fe. Y para la vida de fe. Papá Dios, te doy gracias. Por esta bella oportunidad que me ha brindado de compartir un instante tu palabra con mis hermanos sacerdotes. Como el campesino que siembra la semilla y te deja a ti hacer el otro trabajo, que crezca y que nazca, que dé fruto. Así también he querido sembrar la semilla del reino que es tu palabra. Por medio de tu espíritu, hazla a crecer. En cada uno de estos hermanos. Y a ti Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Mil gracias hermanos sacerdotes. Monseñor, mil gracias. Dios me pague. Amén. Amén. Amén, Luis. Creo que los padres de Dios son perfectos y los momentos de Dios son maravillosos. Pues esta tarde, por la gracia de Dios, vamos a celebrar la mesa que les marco hoy, a la cual invitamos con cariño, para que nos acompañen. Gracias. Y es la oportunidad para renovar nuestro compromiso, pues yo creo que este bocado nos viene muy bien, que no es un bocado, es un plazo entero, pero nos recuerda nuestro compromiso. Bien. Y para estar con él, para hacer el bien. Disculpe, señor, y como hoy es también la misa crismal, como hoy es la misa crismal también, recuerde que yo soy sacerdote de la misericordia, enviado por el Papa, por el mundo con otros, para perdonar los pecados reservados a la Santa Sede. Y ustedes saben que hay pecados reservados a la Santa Sede de los sacerdotes también. Si alguno quiere aprovechar, yo, si el señor me permite, yo puedo sentarme a confesar al pueblo y después también, si hay chance de que un sacerdote le desea, con todo el gusto lo puedo atender. Muy bien. De nuevo, muchas gracias. Nos recomendamos la colaboración y cuenten con nuestra humilde oración. De nuevo, venimos. Amén. Gracias.